Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también me pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up ex gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo o video de lo mejor de Discord Esta es su sección favorita que sale una vez al mes Ya saben, todos los domingos, bueno, todos los domingos últimos de vez tienen esta bonita sección que a mí me encanta, a ustedes les encanta y a todo el mundo le encanta, por eso tenemos aquí estos conjuntos Y empezamos con este conjunto de Vito, este, pues aquí no tenemos nada hombres, aquí nada más le enseñamos a los conjuntos bonitos, a los conjuntos chulos, le doy corazones porque de verdad me gustó De hecho se ve medio, medio raro así el wey con la ropa de Bulma, pero me gusta, me gusta, este, es que parece muchas cosas wey, no sé, no sé, vengo, vengo, me vengo medio torto, lo vengo medio torto, no importa Está muy divertido, está muy chistoso y me gustó Vito, me gustó, está chido tu conjunto, ya le di sus likeazos, acuérdense que un likeazo de Rascali es igual a mil años de vida Aquí hice mi gran patrullo del tiempo de vida por White278, vaya nombre que, 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 que sí, le representa respeto wey, porque los blancos siempre tienen respeto Está muy bonito el conjunto eh, me gustó y de hecho estas fotos están muy mamalonas, sobre todo estas, esta, esta parece como de tipo Dios de la Destrucción Tipo Ultra Ego, así mamalón, sacando el Hakai, el Hakai azulito, aunque el Hakai es morado, me gusta, esta foto está igual muy chula, parece como sacada de manga, sacada de anime Nada más que por el brillo de mi laptop no se nota muy bien, es porque mi laptop está manchada realmente, pero está bonito el conjunto, me gusta Este de Super Saiyan está, un primer plano muy, muy chido, acá vemos otra foto, mira, estoy diciendo, voy a partirle la madre a este wey, le voy a partirle la madre a este wey Y acá tenemos otro más de tipo Super Saiyan, muy chulo eh, muy chulo todos, me gustó, me gustó wey, me gustó, te dieron like, te dieron like, a mira, te dieron, te tiene ahí, te tiene otra foto de MrBeast Digo de MrBeast, del modo Beast, pero vamos a darle likeazo, 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 a huevo, a huevo, a huevo, muy bien Uy, este de Left wey, este Left siempre lo utiliza contra mí, siempre que jugamos PvP, está muy bonito, es para la raza de Freezer, muy chulo eh Las fotos también le quedaban mamalonas wey, mira, mira nomás wey, ahí el de la raza de Freezer todo elegante, todo machorro ahí de, te voy a partir la madre mía Aquí voy a usar todo mi poder cabrón, aquí voy a sacar la prohibida, la espadota, y mira, se saca dos espadotas láser así bien más chingas ¿Tú qué pensabas puerco eh? ¿Qué pensabas? No, 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 yo aquí hablo con tema poderoso, con tema acá de profesión, sí, a huevo Y este de Dami, este de Dami está bonito, este, ah chinga, así cambia por el color el traje ¿no? Según yo todavía no está disponible el traje personalizado de, de, de la raza de, digo, de la raza de las tropas del universo 7 o sí Según yo todavía no está disponible wey, el personalizado, y este es naranjita, creo que es por el color wey, o es mod, no sé, no sé que sea, pero me gustó Dami eh Está bonito, está muy bonito el traje, muy bonita la personaje también, me recuerda a una humana que me acabo de crear para, para una, un video que va a estar muy chingón Que todavía no van a ver, pero, pero ya falta poco para que lo hagan, está, ah chinga, 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 chinga ¡Ira nomás eh! ¡Ira nomás! Ahí está mi riscale haciendo un cameo épico wey ¿Por qué está mi riscale ahí? No sé, pero está haciendo un cameo épico Muy bonito Dami, neta, neta me gustó Dami, no sé cómo le hiciste, de hecho esto, esto cómo es posible wey O sea, esto es cómo, cómo es posible wey, o sea, por qué salió ahí mi riscale, bueno, este, no sé, no sé, eh, no sé, estaba muy bonito Me gustó Dami, me gustó el cameo que hizo mi riscale y también, no sé cómo le hiciste, está bellísimo Dami Me gustó mucho, muy buena sorpresa, vamos a darle doble acá, me gustó mucho Dami, eh, mucho, mucho gusto, mucho gusto, me gustó, gustó Aquí, aquí se cuela también Moni haciendo un cameo, nada más mandó una foto de su, de su, de su, de su humana Me parece que igual se llama Blanca o Bianca o algo así, está muy bonita, pero más bonita acá sus piernas Acá este de Violet, que está en modo, en modo, ¿cómo se llama? En modo Lord de personajes, está muy chulo su personaje Eh, Violet nada más, bueno, no, no, no nada más hace, este, Saiyans femeninas y humanas Pero, por lo regular las hace, y cuando hace uno masculino también le queda re chulo, eh Este, en lo, en lo personal me gustó como quedó acá con el detalle de las, de las mejillas Como que se ve así, tipo, la personalidad, no parece una copia de Goku como muchos otros Y acá tiene su aro, que está bien chingón, wey, su armadura del patrullero del tiempo La básica, pero igual está chingona Me gustó, tiene creatividad, tiene estilo, tiene porte, tiene elegancia, como en Francia Mira, esta foto está buenísima, wey, parecía que aquí iba, está como el de los que van a Viena, ¿no? O a dónde está la pinche de Torre de Pisa, wey Y que, que le dicen, no, pues aquí tomo la foto y sale, sale, sale Checa, wey A mí, a mi parecer fue eso, pero está muy bonito el personaje Me gustó, me gustó, está bonito, está bonito todo Vamos a darle like, hay que darle like, hay que darle like, hay que darle like, ahí está Doble like, doble like, doble like, doble like, porque un like es igual a mil años de vida, wey Ay, mira, qué bonita, le puso caro y lo hizo Lily Está muy bonito, eh, muy bueno, muy bonita, más bien, muy bonita Con la dinámica de Zarbón, las colectitas de Videl Obviamente tomada de distancia, porque si la tomas de cerca, te, te, te bloquea todo Y mira, aquí podemos darle tres corazones No sé cómo le hicieron para poner un tercer corazón, pero me gustó El chamoy deidad, el chamoy deidad que vimos el otro día, este, en, en Gartic Phone Está muy divertido, el Gartic, el pinche chamoy mía, el super chamoy Super chamoy divino, con ropa personalizada y todo, le quedó muy malo, wey Le quedó, le quedó muy malo, me gusta, me gusta Y no me asusta, no me asusta El TV1, este me parece de Loki, wey, se parece, se parece a uno que hizo Loki hace mucho, me parece Y a mí me gustó mucho, wey, está, está muy chido el concepto de este, de este Namekiano De hecho, ahí va un wey volando al fondo, no sé qué pasó ahí Está buena la foto, no sé cómo le hizo el wey ahí del fondo para salir volando, no importa Eh, me gusta el personaje, esta va por miniatura, sin duda alguna, wey Muy bonito, muy, muy impotente, así de, se ve malote, wey Se ve, se ve poderoso, se ve medio así, malévolo Malévolo, cucarachón, pero eso no lo hace malo Al contrario, lo hace muy buen conjunto, me gustó mucho Este, si no es de Loki, es del TV1 TV1, pero se parece a uno de Loki Así que vamos a darle laicaso, triple laicaso Bueno, laicaso y cine, laicaso y cine, wey ¡Ah! ¡No puede ser! No puede ser que aquí está Brand Grates Me parece que sí es Brand Grates, wey, sí, wey Este, sin hacer, este, publicidad Porque luego me van a hacer, wey De los caballeros de, no, no es cierto Este, de, de Shinov's Posting Estoy, estoy norteado, estoy norteado Este, según yo sí es Brand Grates, a lo mejor No estoy norteando, wey, pero según yo es Brand Grates De, 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 de Shinov's Posting Aquí haciéndole spam a su página, wey Está muy bonita su personaje para The Breakers Muy bonita, muy bien hecha Espero que sí sea él, wey, porque si no me voy a ver como Como todo un pendejo, porque tiene la misma imagen de perfil Wey, nada más por eso Según yo sí es, según yo sí es Aquí está, de oídos de Resma Este está muy bonita, wey Es una humana, se nota que es humana, wey Se nota que es humana de aleguas Muy bonita, muy chula Muy buen conjunto, muy creativo De hecho es de los más originales que he visto O sea, no sé, se me recó un poquito a Sora De, 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 ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el juego? De, 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 de Final Fantasy De Mickey Mouse, wey Ese, ese, ese No me acuerdo cómo se llama ese juego, wey Pero, neta, está igualita a Sora Y se ve muy chula, eh Muy, pero muy chula Me gustó, me gustó Es como una humana a la cual dices Ay, qué bonita está Me dan ganas de hacerle un anime, wey Un anime entero nada más para ella Así que se quede con el protéito a huevo, a huevo, a huevo Recuerden que si me salto a algunos conjuntos Es más que nada para darle chance De que todos tengan por lo menos un conjunto en el video Por ejemplo, aquí está este Gapser Que aunque envío poquitas fotos Podemos ponerlo en vez de algún segundo conjunto de Vito O algún segundo conjunto de alguien más Porque ahí me mandó otro Lev Me mandó otro, precisamente Vito Me mandó otro Violet Bueno, no me los manda a mí Los pueden ahí directamente en conjuntos de avatar Pero me los salto precisamente para darle prioridad A que salgan todos por lo menos una vez Así que aquí está muy bonito el conjunto Le vamos a dar doble likeazo, wey Doble likeazo Muy chulo, muy chulo Bueno, muy chula porque es mujer Mira este Joaquin, wey Este Joaquin está súper basado Aunque creo que acaba de salir Se parece mucho a uno que acaba de salir En lo mejor de Discord, wey Neta Lo mejor de Discord en Fachayín Z Literal se parece a uno que acaba de salir Pero no sé si sea, wey No sé si sea porque Joaquin me suena Creo que ya me lo había mandado Creo que ya salió, wey Pero no importa Está muy chulo el conjunto Va a ir para miniatura Porque mira, nada más esto va para miniatura Sí o sí, wey Qué buena foto, cabrón Tiene muy buenas fotos Tiene muy buen filtro Muy brilloso Así que te dice Mis ojos, wey Pero está muy bonito O sea, doble Doble Ahora está este conjunto de agüita, wey Agua taque Agua te quiero No sé cómo se diga su nombre Pero está muy bonito Está muy chulo el conjunto Muy poderoso Se ve acá Se ve acá magnífico Como todo un guerrero, nada Se parece como un tipo así Guerrero chino O algo así me recuerda Como los tipos de récords Ragnarok Así como esa pinta me da Pero yo no sé, wey Yo no sé Yo no sé de récords Ragnarok Yo no sé de guerreros chinos Yo nada más digo que parece Puede que no sea Puede que yo sea medio acá Pero no sé, wey No sé A mí, a mi parecer Se ve chido Se ve chido Se ve mamalón Se ve poderosón Y me gustó Agua, algo que sí Vamos a darle doble like Doble like A huevo A huevo Doble like Igual a mil años de vida O a dos mil años de vida Más bien A tres mil Mira, aquí tenemos este de Dinofon Aunque su nombre se ve tapado Pero ahí está Este es de Dinofon Es una Majin De lo más chula Me recuerda a una que sale en Dragon Ball Este, Super Hero Algo No, Dragon Ball Hero Super Hero Algo así, wey No me acuerdo Es el ese pinche De, 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 de ¿Cómo se llama? De estas De azar, wey No sé Está bonito ese pinche anime, wey Y se parece a esta A esta villana Que sale ahí como tipo baby Neta Soy un desastre, wey Para decirte oferencias y demás Pero es porque esto es fuera de guión Todo esto es fuera de guión Así que por eso sale como sale Pero mira Es un personaje chulo Es un personaje bonito Me gusta Se ve muy bien en esa foto, wey Se ve muy poderosa Se le nota lo maliciosa Y mira, qué bonita Esta la pominatura también, wey Mira nomás su sonrisita así de Te voy a madrear, culo Te voy a madrear Me gusta, me gusta, me gusta Y no me asustan Me gusta y no me asustan ¿Por qué? Porque si me asustara Pues ya me daría miedo Pero no me da miedo No me da miedo No me da miedo A huevo A huevo No, no Ay, este Nixon Está padrísimo, wey Se llama Sargento Ruth Ryan Está buenísimo, wey Está buenísimo De verdad Me recuerda a uno de One Piece Pero no sé También se Así un tipo Sí, tipo Personaje de Jojos, wey No sé Está padrísimo, eh De verdad, de verdad Está padrísimo Es de los mejores personajes para Y masculino que he visto Está muy creativo Se ve muy poderoso Se ve muy creativo No sé No sé qué más añadirle, wey Es que de verdad Es único Es único O sea, su soporte No parece Dragon Ball No parece Dragon Ball Parece un personaje sacado No sé De algún tipo de manga Tipo Jojos De algún tipo de serie Acá más Más No sé, wey No sé Se parece a los de A los de YMCA No sé Está muy chido De verdad Muy, muy chido Me gustó demasiado Demasiado Igual la cara La cara se parece militar Así de ¡Ja! ¿Qué dices de mí, culero? A huevo Está muy poderoso Me gustó Me gustó ¡Uy, mira esta de Letus! Está preciosa, wey Está preciosa Esta de Letus Esta de Letus De verdad Tiene No solamente una carita preciosa, wey Parece Ruby Rose También Es que le toman Le toman de ángulos Que no puedo poner aquí Pero se ve muy bonita El traje de Gamma 2 Se le ve muy bien Se le ve atractivo Se ve poderosa Se ve muy chula Y me gustó De verdad Las fotos son maravillosas Maravillosas Me encantó Es un muy buen Muy buen diseño de personaje Y la calidad de las fotos De verdad Es maravillosa Es impresionante Me gustó Esta mapa miniatura Sin duda alguna, wey Esta mapa miniatura Sin duda alguna Es muy, muy, muy coqueta Muy bonita Merece triple likeazo Si podemos Damos triple likeazo Porque de verdad Está bellísima Bellísima Me encantó Muy bonita Muy bonita No sé, wey Le di los corazones Que aparecen por ahí, wey No puedo ponerle más A mí, ahí, ahí Triple corazón Uy, mira este de Nightmare Este está bien creativo, wey Parece sacado como de James Bond Tipo Turururururururu Turururururu Está muy bonito, eh Muy bonito el conjunto Me gustó Muy formal Con mucha clase Sobre todo las fotos, eh Las fotos son maravillosas De verdad Le damos doble likeazo Aunque este es Da de likeazo de naranja No sé por qué, wey Ahí no sé quién se le ocurrió eso Pero muy bonito, eh Nightmare Y acá tenemos este de Mati No sé si sea Mati, Mati O sea Mati Nada más a secas Pero está muy bueno Las fotos están bellísimas, eh Primeros planos Impresionantes Impactantes Muy creativas Muy buen porte De verdad Está muy creativo el wey O sea No se le ve ningún tipo de De habilidad Bueno, aquí se ve como que lanza rayitos A lo mejor es como una especie de Goyun De feado, no No sé Se ve poderoso Se ve poderoso Se ve imponente Y todo con puros primeros planos, eh La verdad que las fotos Son maravillosas Me gustaron mucho Y vamos a darle likeazo Cualquiera queda para miniatura, eh Cualquiera queda para miniatura Sin duda alguna Ah, no, mía Aquí está Mati Mate Porque el otro era Mati Y el este es Mati Mate Y este es Merry El personaje de Shinoverse 1 Ay, qué bonita está, wey Qué bonita está Está muy chula Está muy coqueta, wey Se ve muy bonita Muy bonita Muy bonita De verdad que está muy bonita, eh Me gustó Se nota que es de Shinoverse 1 Porque, ¿cómo se llama? Las gráficas son ligeramente diferentes, wey Si te puedes dar Estas tienen como una especie de De grosor distinto Al que hay de Shinoverse 1 De Shinoverse 2 Que se supone que es más fino La neta, no sé, wey Yo lo veo Yo lo veo muy bien O sea, se ven muy parecidos Pero se la nota No, no Es como una especie Como que el ponen Fortnite, wey No, no sé cómo se llama esto Que estas texturas Por encima de las texturas Y en Shinoverse 2 Eso ya no está Pero me gusta, wey Se ve muy chula Se ve muy buena Y es un muy buen conjunto Muy bonito Le damos doble likeazo Mucha personalidad A este personaje Me gustó, Mati Me gustó Más chingis Le damos tres likes Wey Qué chula Qué chula esta Que mandó el Charly Es una Charly Espartoy Versión femenina Está muy bonita, eh Muy bonita Me gustó Siempre que haya una versión Feminina de algo Va a estar mejor ¿Por qué? Porque está más así Así Uy, cabrón No mames Pinche Conan Se rifó con este conjunto Está bellísimo Ni este Namek, wey Se ve como un cacucarachón Así malévolo Malevolón, wey Se ve súper poderoso Súper ostentoso Parece modeado, wey Parece modeado De verdad Esa armadura No me la creo que la tenga, wey Se ve muy poderoso Se ve muy imponente Se ve muy cabrón Muy malévolo De verdad Que este parece el villano De algún tipo de anime Shonen, wey Tipo X-Hunter X-Hunter Tipo, no sé Algo así Yutsu Kaisen Yo no sé De animes de este estilo O sea, yo sí sé de Shonen Pero este nunca lo había visto así Está bellísimo Le vamos a dar triple like Este mapa miniatura Sin duda alguna Está bellísimo De verdad Bellísimo De mis conjuntos favoritos De lo mejor de Discord Muy bonito Muy bonito Neta, todas las fotos son Impresionantes Impresionantes Conan De verdad Te rifaste Te pusieron ahí God Yo te lo recalco Está God Está God A huevo A huevo que sí Mira este de Lego Este lo envía Lego Está bien chulo Se ve bien chistoso Por la cabecita, wey La cabecita me da risa Es una cabecita de Soy terrible Soy terrible Te voy a partir la madre Te voy a partir la madre ¿Por qué lo hago como chinito? No sé, wey No sé No sé Soy así, wey Soy así Así me criaron Así soy Me da risa, wey Me da risa Está chido Está chistoso, wey Me gusta Está muy tierno, wey Parece este wey De Magio Academia El miniaturito, wey No sé Está chistoso, wey Me gustó Vamos a ver el likeazo Vamos a ver el likeazo Ahora Y creo que no había salido Fairmark Pero mira Envió dos conjuntos Y como nada más Son dos fotos, wey Pongo las dos Porque las dos me gustaron mucho Se ven muy chidas Es que los lentes, wey Los lentes me matan Neta O sea, esta trae lentes Y esta trae un visor Que parece lente Está muy chido Muy, muy chidas las dos Me gustaron Están bonitas Están coquetas Están acá Acá lignas De aparecer en lo mejor De Discord, wey Lo mejor de Discord A huevo que sí A huevo que sí Triple likeazo Y confirmamos, wey Confirmamos que aquí tenemos Al gran chino Versposting, wey Tenemos al gran chino Versposting Al gran Brand Gretz Aquí presente Presidente Con su atuendo De Trump Bueno, no es de Trump Niño Es la ropa de Tapión Pero color Trump Niño, wey La ropa personalizada Más difícil de conseguir La vamos a poner En la miniatura, wey Este va para la miniatura Este fotograma Tiene que ir sí o sí En miniatura Está pero chulo De verdad Chulo, chulo El conjunto Su personaje está muy coqueta Está muy, muy divina O sea, de verdad Me gusta mucho El pelo azul Los ojos naranjas Los labios pintados Me gusta, wey Es un muy buen personaje La ropa le senta Como anillo al dedo Me gustó Vamos a darle Likeazos A huevo Triple likeazo, wey Triple likeazo Acuérdense que She's No Man's Posting Está en Facebook Ahí por si gustan seguirlo No estoy haciendo spam, wey No estoy haciendo spam No se metan a Facebook Porque Facebook es tóxico, wey Pero si ya tienen Contra de Facebook Ahí chequenlo Ahí chequenlo A huevo Y aquí tenemos El último enviado Por John José's World El cual es Para igual La salida en femenina Se ve muy coqueta, wey Se ve muy bonita Con el pelo azul Esos ojazos Esos ojazos Que me matan La ropa de la cabichín Le queda muy bien El pantalón No me acuerdo de quién es Pero igual Le queda muy bonito El anillo De este Daishinkan Está muy chulo Este, mírala Con el modo beast, wey Se ve súper poderosa Con el modo beast Esta con las avelas De la cabichín del tiempo Esta foto casi no se ve Pero igual Está muy bien Está muy bonita Me gustó Me gustó John José Y con esto terminamos Lo que viene siendo Los conjuntos De este video Y te invito a seguirme Los viernes a través De Twitch Y los martes A través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás En tu vida Y también Que te unas A la mejor comunidad En el Discord oficial De la Academia de Rascali ¿Qué empezamos? Empezamos Y gacho ¿Por qué? Porque el dibujo Está muy bonito Pero la historia Está muy triste Esta historia Es desgarradora Necesitan contexto Para esto Y si quieren contexto Ahí se tienen que meter Al Discord Porque no se los va a pasar Nada más los voy a decir Que está triste Mira qué dibujo tan bonito Y qué historia tan triste Muy triste Muy triste Pero muy bonito dibujo Muy bonito Mira nomás estos wey Me encanta Cómo dibuja Moni Moni tiene unos bocetos Súper chingones De verdad Súper chingones O sea De verdad que Moni Se rifa dibujando Debería de hacerse Un pinche cómico Algo porque De verdad Moni Es una artista nata Artista nata Natísima Por algo Tiene el rango De artista Del server de Discord Acá Está muy canija Muy canija Otro gran artista Del canal es Vito Que mira nomás Cómo dibuja a Vito Mira nomás Cómo dibuja a Vito O sea No le tiene que mediar Nada a pinche Toyotaro wey A Toriyama En paz descanse O a cualquier otro artista No Mira nomás Toyotaro Cómo dibuja Mira esta hermosura wey O sea De verdad Vito es Es impresionante wey Vito Mónica Darkson Todos dibujan hermoso wey Ahí tenemos a Idan Berset Que ahorita lo vamos a ver igual Todos dibujan hermoso De verdad Todos los artistas En el server de Discord Son impresionantes Tienen todo mi respeto Y admiración wey A huevo que sí A huevo que sí No me pararon por decir esto No No me acaba de llegar Una transferencia bancaria De ninguno de ellos A huevo que no A huevo que no No tengo ya para parar Esparcinio gracias a ellos Claro que no Claro que no wey No 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 Uy mira este de Nomar Está bien chulo eh El Golden El Gor El Demonio Dorado se llama Qué bonito eh Qué bonito Le quedó muy bonito eh Este podía ponerle la miratura Pero creo que como es PNG No va a salir Ah Se me atrabó esto Se atrabó Se atrabó Se atrabó No se quita No se quita Ahí está Uy mira este de Sonic Este de Sonic Qué impresionante dibujo wey De verdad Porque todos dibujan también wey O sea Todos dibujan también Pero Aquí Este dibujo está precioso Está precioso Pero mira Aquí el truco está En ponerla ahora antes Y después lo quitas O algo así wey No se Al chile este dibujo Este dibujo está bonito wey No No voy a buscarle más Maña más Que está bonito Y hablando de dibujos bonitos Mira como dibuja Siegfeld wey Siegfeld es un artista nato De verdad O sea Siegfeld igual O sea Mira nomás este dibujo wey Este dibujo Y si veas como los dibujos Que ese tipo de lluvios De Freezer y Cell y todo wey Está Está padre Mira este con X wey Es un dibujo de Yu-Gi-Oh Pero pues a mi me parece más tipo Este Este me recuerda a uno de De Bendy es wey Y este uno de tipo Godzilla Ultraman Algo así Es un Es un crossover interesante Pero dice que es de Yu-Gi-Oh Yo no sé Yo solo sé que está bonito el dibujo Me gustó Quise hacer lo mismo De nada más hacer un dibujo Por artista Pero de verdad Que tenía que poner este de Bianca wey Es que neta Moni Moni dibuja increíble wey Mira nomás O sea No voy a decir de que está Porque luego YouTube se enoja Pero Pero que hermoso dibujo Que hermoso dibujo Bellísimo Y aquí está Aquí está Lo que les quería mostrar Que Aidan Bueno Aidan envió el otro día Por directo Que está bellísimo De verdad Mira Scali Ultra instinto En forma de PNG En forma normal Y en forma semi PNG Normal No sé Está muy chida Muy chula Bellísimo el dibujo De verdad bellísimo Está padrísimo Aidan O sea Yo creo que si no lo pongo En miniatura De verdad Yo creo que No soy digno No soy digno Pero lo voy a poner en miniatura Voy a poner esto en miniatura Voy a poner esto en miniatura Todo veréis que está en miniatura wey Es bellísimo De verdad bellísimo Bellísimo Uy hablando hermosísimo Mira este de Daiko Daiko Hoco No sé cómo Pero mira este Este es de Daiko Hoco Está bellísimo Como dibuja Daiko De verdad dibuja precioso Pero precioso Y a mano De verdad que amo Los dibujos hechos a mano Te rifas De verdad Te rifas Te rifas Te rifas Triple corazón Chingo su madre Triple corazón Ah wey ¿Por qué? Porque mientras más corazón Desde Rascali Más pasión hay Mira este de Cerboid Wey Mira qué bonita Está este de Cerboid Dice que está culeo Yo digo que está bonita Está muy bonita Se ve muy chula No sé de qué sea Pero está bonita Está bonita Cerboid Mira aquí otra obra maestra De Sigfeld De verdad Otra obra maestra De Sigfeld No sé ni quién sea Pero qué bonito Dibuja Sigfeld Chingada madre Qué bonito dibuja Wey Mira esto Es dibujo hermoso De verdad Todos los artistas del canal Tienen mi respeto Y ya que estamos dándole Doble dibujo a todos Vamos a ver también Otro de Vito Mira qué bonito Dibuja Vito Mira nomás Mira nomás Acá este es Raditz Este es Raditz Super Saiyajin Legendario Y cómo sé que es Raditz Por la melena de atrás Por la melena de atrás De usar Si no es Raditz Ahorita lo baneamos Si no es Raditz Uy mira El de Fermag Este de Fermag Está muy bonito No sé ni quién sea Pero está bonito Me gustó el dibujo Muy bonito Fermag Muy bonito Muy buen dibujo Mira este de mano Mira este de mano Uy qué bonita está Su personaje de mano Hace mucho que no veía Un dibujo de mano Qué bonita está Me gustan mucho Los dibujos de mano Y dice que es estilo Traje de K-pop Yo en lo personal Me gustó Está bonita Está chula Si dan ganas Así de decir Ay qué bonita Así que se aviente Su weylecito de K-pop A huevo A huevo Y terminamos Con este Kaiosama Mamadísimo Aprendiendo usar El Kiko Hu De Tenshinhan Pinche dibujo Chingón Pinche dibujo Poderoso Pinche dibujo Creativo Me gustó mucho Y con este Terminamos Lo que viene siendo La edición De lo mejor De Discord Y Y Y Y Y No me acuerdo Qué más les iba a decir Es la versión de Discord De lo mejor de Discord De Julio Recuerden que esta La hacemos una vez Por mes Así que Si tienen Participar en lo mejor De Discord Tienen que dejar Sus conjuntos Sus dibujos En lo que viene siendo Todo el mes Aunque la verdad La verdad Lo he visto Los de la última semana Pero no importa Tienen que dejarlos Todo el mes Lo que viene siendo Del siguiente mes Agosto Septiembre Octubre Y así Y cada mes Tendremos una versión De lo mejor de Discord No tiene nada que ver Con Fachaín Z Acuérdense que Fachaín Z Es una cosa Y lo mejor Discord es otra Sin más Espero este video Les haya gustado Espero les haya entretenido Les haya divertido Yo soy Rascaldi Y nos vemos A la próxima